Bloquear un nuevo referéndum de independencia en Escocia fracturaría el Reino Unido. Es la advertencia lanzada por la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgon, que este miércoles presentará en el Parlamento de Edimburgo su plan para demandar oficialmente a Londres una nueva consulta, algo que rechaza la primera ministra británica, Theresa May. Manteniendo una posición de desafío va a destrozar la noción del Reino Unido como una asociación respetuosa entre iguales. Si su preocupación es el calendario, entonces dentro de lo razonable estoy dispuesta a tener ese diálogo, pero que no le quede duda a la primera ministra de que la voluntad de nuestro Parlamento debe prevalecer y prevalecerá, declaraba desafiante. Desde que el Brexit se impuso en el conjunto del Reino Unido y fuera rechafado por la mayoría de los escoceses, el gobierno de Escocia reclama nuevas competencias a Londres. Para el ex primer ministro laborista Gordon Brown, la solución pasa por una tercera vía a la escocesa. Se basaría en transferir poderes que provendrán de la Unión Europea, de la que lamentablemente el referéndum y el gobierno han decidido que salgamos. Transferir esos poderes no a Westminster o Whitehall, sino al Parlamento de Escocia, a la Asamblea de Gales, la de Irlanda del Norte y la de las regiones inglesas. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha declarado que no es el momento de plantear un nuevo referéndum, sino de trabajar unidos para lograr el mejor acuerdo posible con los 27 socios comunitarios. ¡Suscríbete al canal!